y me dieron un fucking cristalazo Hijos de su P*** Me lo di un a mi guardia Me lo di un a mi guardia Me lo di un a mi guardia Chiqui, chiqui Ah, no mames, cabrón Dejaron mi compu, todo, güey Todo, güey ¿Traías tu lab? Sí, güey No seas mamón, güey Fíjate bien, güey ¿No? No, no es cierto O sea, ¿también del otro lado? No No más de este O sea, güey ¿Por qué c***os, güey? Si le estás pagando al cabrón Que estaba cuidando aquí Te dan un p***a cristalazo, cabrón O sea, ¿por qué c***os? Lo bueno es que no tenía nada en la cajuela Pero vean, o sea Y justo hace un c***o en la universidad Me dieron un p***o cristalazo en el mismo Fue el mismo Fue el mismo en el que me dieron un cristalazo No, pues ya, ¿qué busco? O sea, todos se lo habían llevado ya O sea, estoy en un p***o Le tengo que hablar al seguro Y solo por no llevarse nada Y ahora tengo que llamarle Sí, no, nada, güey De Mike no se llevaron nada Está su computadora Está todo Y no se llevaron absolutamente nada Pero O sea, no sé si es solo la maldad o qué anda Pero ¿Por qué c***os dan un cristalazo? Sí Llegué Y justo allá atrás había un estacionamiento Y ese que está ahí Ese que está ahí Los del estacionamiento me dijeron No, no te preocupes Son los mismos que están aquí afuera Y les dije ¿Seguros? Me dijeron Sí Y dejé mi carro aquí Y ahora le dieron un cristalazo O sea, no lo puedo creer, neta Ahora Es todo un problema Porque ahora le tienes que hablar al seguro Le tienes Tienes que hacer un desastre Porque Te dan un cristalazo Una persona que No, no se vale, neta O sea, está triste Está muy, muy triste Que te den un cristalazo Por Pues no sé ni siquiera por qué O sea Le tengo que hablar al seguro Y por ejemplo Está el caso de Mike Que en el caso de Mike Tenía su laptop Ya les enseñé Y no le bajaron su laptop No le hicieron nada Y Es un desmadre Le tengo que hablar al seguro Ahorita les digo que no O sea, en verdad Que no me cabe la duda Dejaron para empezar el cristal No se ve Pero allá abajo Este era mi cristal Traía película y todo Me lo aventaron allá adentro No me robaron nada Ahora va el caso de Mike Mike traía computadora Traía todo Y exactamente lo mismo Le hicieron Traía su cristal Los voy a poner flaco Ahí está mi porta Traía su cristal O sea, bueno No traía Lo traía aquí Lo rompieron su cristal Estaba allá afuera Pero pues obviamente Lo sacamos Y para lo peor de todo Es que vean Computadora Computadora Todo, o sea Todo lo traía Y no le robaron Sonita son nada más ganas De tal ching De la gente Porque Porque Lo hacen No sé O sea, no hay razón Por la cual hacer eso O sea Yo le hablé a mi seguradora Y nada Estoy esperando Que me vean Que puedo hacer Porque Por algo pagas Un seguro Todo el año Mike igual ya Le hablé a su jefe Ya mamá Lo cagaron Aparte es la segunda vez Que me Bueno, o sea Es la segunda vez Que me pasa La primera vez Que me pasó Fue ahí En mi universidad Salía a desayunar Con unos amigos Y ahí sí llevamos Tres amigos De que Computadoras Un amigo Lleva unos audífonos Y una vez Es más Para fumar Que según él Muy cara Y Nos volaron Todo Y justo con Con el mismísimo Lambor Entonces No sé Si sea mala suerte Que sea Pero espero Tener una solución Lo antes posible Porque neta Qué estrés Que la gente Sea así Neta No se vale Un nuevo día Y pues me Aguanto Pero Sí me regañó Mi papá Obviamente Pero pues ya está aquí Y si es que llovió Vamos del otro lado Hay ni labio No se vean Cristales Y el problema Es que no tenía Una aspiradora Para O sea O sea Si teníamos Esperar Un momento O sea Ya no sé Yo no le voy a poder Este Quitar todos los cristales Tengo una mascarita Porque hay que cuidarnos Contra el COVID Mi chamarrita Y la rompieron No manches ¿Por qué son eso? Ah si traía unas llaves Oh oh Traía las llaves de mi casa Ya ahorita ya voy a comprar Una cosita Para ponerle aquí Y ya Que esto esté bien Porque pues Esto lo pegué añera En la noche que llegué Yo no sabía Pero esta cosa no pegaba Cuando está mojado Todo mal Pues hubo malas noticias No encontré esta cosa Pero Voy a quitar todo esto Y lo voy a poner bien Porque si llueve No queremos que se meta Que se le meta algo así Y mi amigo me estaba diciendo Que busque ¿Por dónde le metieron El desarmador? Aquí medio está Por aquí Le metieron el desarmador Bueno bueno Ya quedó así Me puse bien Esto aquí Para que no entre el aire Y no se vaya a romper Y pues Esperemos que aguante Los siete días Que tarde en llegar El cristalito Y pues por adentro Aún no No le limpio Todo el reguero Pero Así es esta vida Y ahorita voy a Comprar el regalo Hoy después de muchísimo tiempo O sea Neta Se tardó Una semana En poner O sea En traer un cristal De Ciudad de México O sea Es algo O sea que no No lo puedo creer Es demasiado tiempo Para traer un simple cristal Al parecer Ya llegamos Es como por allá Pero o sea No inventen Esta No es broma A 40 minutos De mi casa O sea Es muchísimo tiempo No sé qué anda Con la aseguradora Pero me mandó hasta acá La vez pasada Me había mandado Súper Súper cerca De mi casa De que Como a 10 minutos Se supone que ya me tomaron Mis datos Y todo Pero o sea Todo mal Neta Mal Mal O sea Me están pidiendo documentos Que cuando agendé la cita Nunca me pidían Que trajera Todo un rollo O sea Si los llegan a mandar Aquí Metan Hagan lo posible Por no venir Esto no es un desastre Ni siquiera tienen bien Organizados los cristales Últimos niños Le habían dicho que sí Y no lo tienen Creo que no me pasen Lo mismo Pero bueno Les decía Esto es un rollo La vez pasada Que lo arreglé Me cambiaron esto Le pusieron la película Y arreglaron Como este moldecito Y ahorita Aquí fue ¿no? Donde dice que Aquí entró el desarmador Entonces Esto no se va a poder arreglar Pero También aquí Pues ya ¿Cómo ve el elevador señor? Últate Ahorita déjalo Lo chocamos ¿A qué va? Ahora sí Si, si Puedes echarlo a andar Por más Y de una vez A ver A ver Súbelo Oye Esos tronidos Son los que te digo Es que mira Como ves Este Mira Aquí es Todo este río Y nosotros No le podemos Meter mano Ah mira Dejo aquí Ya está El motorcito Mira Este es el motorcito Y la verdad Nosotros no podemos Meterle mano ahí Ok Porque es muy delicado Como baja Todo esto que va a ir Todo esto de aquí Y esto Mira Lleva grasa Es la lubricación Para que nunca se quede seco Y es ahí donde se llegan A todo el hospital Ahorita voy a con la aspiradora Voy a procurar rescate Sacar todo Todo esto en el interior Para que no haya ese problema De que se oye también así Pero si te digo El elevador está trabajando Más a ver si no va a haber problema El chivo y baja Exactamente Nada más Son esos pequeños Lugiditos Como ellos Que son todos los cristales Que están adheridos Al Ahora si La grasa Que lubrica Todo el elevador Y ahorita Se cuenta Que oye Voy a tratar De que Aspirarlos todos Para que no suenen Si para que no suenen Yo de hecho Todo esto Voy a retirar Para que va Muchas gracias Pásale ayer Pásalo a favor Si Oye De aquí De la Ándale Si Si nada más La bajas Todo el tensión Y le vas echando Aquí le echas un poquito más Para que escurra Y baje Y de cerca Para que se escurra bien Exactamente Si de cerca Que no se vaya A tratar Todo lo más Le vaya a caer Todo el puesto Si nada más Lo que hacemos Por el interior Listo Ya está Va que va Muchas gracias Si Ándale ¿Quién creen Que ya tiene Vidrio nuevo? Vean O sea Cómo se ve La diferencia De color Entre uno y otro Es porque El atrás No tiene película Ahorita Se los voy a mostrar Bien Voy a ir A hacer ejercicio Y ya Después vamos a ir A lavar el automóvil Porque justo hoy Me voy Con mis primos Echar un poco De fiesta A la teque Y esperemos Que esté chido Entonces Pues tenemos Que ir bien No sé Si nos vayamos A ir en este carro Creo que no Creo que mi prima Va a poner su carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!